...están dejando en la vía ambiental y nos están dejando en la zona de la paz y en el cambio de trabajo de la basura. Esto es un gran riesgo para tener hasta dos kilogramos de obesidad de la nación, lo cual es un gran riesgo y muy contaminante del medio ambiente. Entonces, si así no lo hicieramos, la nación y el Estado se lo demanden. ...pueden pasar a su juro, señor diputado, a la gente que se informe mediante este trabajo.